¿Se sabe algo de las restricciones, President? ¿Va a prorrogarlas quince días más? En estos momentos aún estamos en una presencia de la pandemia enormemente complicada. Por tanto, no han cambiado tanto las circunstancias como para que podamos adoptar otras soluciones. El jueves o el viernes, como tarde, tendremos una reunión de la Comisión Interdepartamental, veremos exactamente todo lo que son los indicadores al momento y se tomarán las decisiones. Pero a día de hoy yo le digo con total franqueza, es que en estos momentos yo no veo que estemos en una situación como para poder bajar las restricciones, porque no estamos en estos momentos aún en una situación, digamos, ya de superación. Estamos aún en alrededor de 800 a 900 casos. Es mucho. Se ha bajado rápidamente esta última semana, pero aún estamos en un nivel de contagios que es demasiado elevado. Aún tenemos un estrés hospitalario que es demasiado grande y tenemos que, de verdad, apretar la aceleración para la superación de la pandemia. Por tanto, creo que lo lógico es la prudencia. Prudencia y responsabilidad. Tultla todo el mundo. Gracias.